Con una inversión de más de 1.400 millones de pesos en Santa Fe de Antioquia, avanza la construcción del Centro Vida. A buena marcha avanzan las obras del Centro Vida de Santa Fe de Antioquia, espacio que beneficiará a los abuelos del municipio y que les permitirá gozar de zonas aptas y de calidad para su esparcimiento. Va a muy buen ritmo, es una obra que gestionamos y cofinanciamos desde nuestro municipio, el Centro Vida, que en palabras sencillas se convierte en una especie de casa club para la tercera edad, donde hoy es el predio de la tercera edad donde tiene dos casetas y una piscina, faltaba lo complementario, faltaba una gran casa para la tercera juventud y eso es este Centro Vida. Estamos ya en toda la etapa de finalización de la cimentación, de pilas, vigas de fundación y levantando ya columnas, vamos en un 30% de avance y la gran meta es entregarlo este año. Este Centro Vida, que contará con varios espacios para el esparcimiento de los adultos mayores, funcionará también como un complemento a la Casa Gerontológica Dejando Huellas. Este Centro Vida se convierte en un espacio de vida digna para nuestra tercera juventud, va a contar con gimnasios, cocinas, salones de formación, va a tener espacios de recreación, espacios de emprendimiento, es decir, es una gran casa para la dignidad y la vida de todos nuestros adultos mayores. Este Centro Vida está ubicado en el predio que hoy ocupan las casetas y la piscina donde se hacen las actividades de la tercera edad, en San Rafael, que es un sector del barrio Uga. Allí está ubicada la Casa Gerontológica, como se le llama, pero realmente aquí se va a construir la casa que le hacía falta y es una obra que supera los más de 1.700 millones de pesos sin dotación. Estamos haciendo ya la gestión para entregar no solamente la casa, sino también dotada, una dotación que cuesta alrededor de más de 1.800 millones de pesos. Total, pues esta es una inversión que puede llegar a los 2.500 millones de pesos con dotación, pero que es una obra que queda para garantizar la vida y la dignidad de nuestros adultos mayores en Santa Fe de Antioquia. Este Centro Vida Día, que contará con gimnasio, sala para tics, área para talleres, entre otros, beneficiará a más de 4.300 adultos mayores del municipio y su valor podría estar rondando los 2.500 millones de pesos.